¡Suscríbete! I think one of the greatest joys is deciding what else I could put into the garden. I'm really not very much of a northern climate gardener. In fact, I'm not much of a gardener anywhere anymore. Occasionally, I get out there and plant four or five hundred bulbs and hope that I'm going to be there the following spring to see them come up. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! Después de su London Lucia, en 1959, Sutherland's career became a triunfal internacional progress. Ahora, ella era conocida por su actividad y su voz, y el mundo era listo para una nueva star de opera. Ella fue a Venice para la primera performance en Italia de una obra de Handel, Alcina. Es fue dirigida por Zeffirelli, con su usual flair para detalle. La extracción de Sutherland gave Sutherland a nombre que ha sido asociada con ella desde hace, La Stupenda. La extracción de Sutherland. Then came Paris for Lucia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. And then we come back to Europe on the 15th, hopefully, if not just before 15th of April, and concert in Paris on the 26th. So we actually managed to get home, then? Oh, yes. We'll have about ten days at least. Yes. Well, it's off to Tokyo next week. Thank you. Thank you. My dear, the hair's going to be blown away. Tokyo last saw Sutherland when she was a guest singer with the visiting New York Metropolitan Opera. Since then, her records have sold very well in Japan. This is the start of a three-center recital tour in the Far East. Mm-hmm. Thank you. Shhh. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. ¿Estás bien? No, eso es lo que pasa. ¿Estás bien? Creo que sí. Si, si es demasiado cerca de mí, entonces no puedo verlo. Probablemente, la gente en el primer lugar no me veía. Y me va a cruzar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡No! ¡Nos vemos! ¿Cómo se hace? ¡Nos vemos!